Adelante, en materia de pronóstico, Marce, ¿qué onda con este climita rico, lluvioso? Agustín, apenitas para empezar el día. Muy buen día, Paco, Mario, amigos de las noticias. Pues, se anda dando su taco cañón este frente frío número dos de la temporada, que se esperaban cambios a partir del día de ayer. Mira, dijo yo, aquí me estaciono, aquí pongo mi yeleano, aquí me quedo y ya no me muevo en la franja fronteriza de nuestro estado. Y solo nos ha estado aventando agüita, 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 puro ingreso de humedad. Llega o no llega, le platico a detalle ya en la sección del pronóstico del tiempo y la presión atmosférica ahorita un poquito elevada, no pasa nada, 1.015 milibares. Oye, entonces está parado en la frontera. Ahí ya está estacionado. Muy buen día, buen provecho, quien ya esté desayunando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Atención, las señores que me contaron el súper el viernes, al final les voy a mandar sus saludos. Ahí está, al final de la sección. Ahora sí, vámonos. Ahorita les voy a platicar si llega o no llega el frente frío número 2, si lo dejan cruzar el puente fronterizo o no. Mientras, termómetro mínimo y máximo de la República Mexicana. Iniciando allá en el noroeste, península de Baja California, Sonora, en Tijuana, amanecimos de 19, máxima de 27. Para La Paz, de los 24 a los 34. Ciudad Juárez, de los 14 a los 30 grados centígrados y ni una nube para ellos. Sultana del Norte, de los 21 a los 29. San Luis Potosí, de los 13 a los 20 grados centígrados. Zona Central, Ciudad de México, 11 a 21. Puebla, 10 a 22. Zacatecas, 9 a 18. Guadalajara, de los 15 a los 26. Y en Querétaro, máxima de 23 para hoy. Cuernavaca, máxima de 26. Suroeste, península de Yucatán. En Tuxla, Gutiérrez, Tiapas, máxima de 30. Oaxaca, 11 a 26. Villahermosa, 11 a 31. En La Blanca Mérida, máxima de 34. Calorcito. Y en Cancún, de los 25 a los 31. Ahora sí, ¿qué onda con este muchachón que sí cruza, que no cruza? ¿Viene o no viene? Para empezar el pronóstico el viernes, indicaba que iba a cruzar para el día de ayer, domingo. Faltó a la cita, una espantocha X. Y el último reporte de Servicio Meteorológico Nacional nos indica que no viene. Se rajó. Que dice mi mamá que siempre no. Este frente frío dijo, aquí me quedo, no me muevo. Y vamos a tener solamente escurrimientos nubosos. No va a haber evento de norte. No vamos a tener nada que ver descenso de temperatura. Ni moderado, ni tantito, como le explico. Y va la interacción de esta línea de vaguada, que aunque está lejana, de las costas tamaulipecas y veracruzanas. Y los escurrimientos nubosos de este frente frío. Van a tener precipitaciones el día de hoy. Y mañana martes, moderadas. Durante el día, un cielo parcialmente nublado, mayormente cubierto. Y durante la noche madrugada, primeras horas de la mañana, precipitaciones moderadas. Y pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica, o sea, tormentas. Que no le digan que no le cuenten, no me guarden paraguas. Hoy y mañana martes, precipitaciones. Por otro lado, tenemos otra línea de vaguada, muy ligera, en la península de Yucatán. Trayendo algunas lluvias por las noches en Villahermosa. En la zona sur de Veracruz. En gran parte de Tabasco. Sí, precipitaciones en verías solamente nocturnas. Área central, igualmente algunas lluvias. Y conforme se acerca a la zona norte de nuestro país, Sonora, Chihuahua, se debilita esa línea de vaguada. Domina un cielo mayormente despejado y soleado. Al igual que en la península de Baja California. Entonces, resumido, todo el país donde va a llover. Tamaulipas, Nuevo León, área central. Estado de México, Toluca, Puebla, León. Toda esa zona lluvias. Vespertinas y nocturnas. Para nosotros, vespertinas nocturnas matinales. En pocas palabras, solo mediodía. No va a llover. Y nocturnas para la península de Yucatán. Bueno, más claramente, hacia donde les mencioné anteriormente, nada más, no toda la península. Solamente Villahermosa, Campeche, sur de Veracruz, toda esa zona. Ahora sí, vámonos con las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo. En este lunes, ¿cómo iniciamos la semana? Saludos a quien nos estén viendo desde su área de trabajo. O aunque ya se ande alistando para seguirle a trabajar. Bien informado. Gracias a nosotros, que nos encanta, nos encanta compartirle la noticia. 24 grados centígrados, sensación térmica de 25, la máxima será de 29, sensación por ahí de los 32. Por la noche, nuevamente, una mínima agradable. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 93%, nubosidad 78%, viento de componente noreste a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Y presión atmosférica perfecta en los mil 13 milival. Le invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba, marsegunda, facebook, twitter, instagram y un poquillo ridículo en tiktok. Aquí estoy para usted. Gracias a quien me escribe diariamente. Acabo de subir una foto de ayer. Ayer que andaba en la playa. Que con todas las medidas. Ahora sí, vámonos. Los saludos. ¿Qué pasó, señor? ¿De qué se ríe? Se está riendo Paco de mí, me está haciendo bullying, ¿eh? Sí, sígame en mi Instagram, aunque Paco no quiera. Ahora sí, ahí les va. Las saludos de las señoras que me encontré en el súper el viernes. Rosy, aquí está. Doña Lula de la Colonia Obrera. Ashley, que es su nieta. Reicito, su bebé, que se llama Rey David. Entonces, cuando le cantan las mañanitas a Rey David, a él sí le quedan perfectos. Besos, hermoso. También a Aisha, que me platican. Ella estuvo buscando una estrellita. Cuando yo estaba jurado ahí, ya llovió. Pero Aisha ya creció. Todos los que estábamos ahí de jurados y eso, no. Besos, necesitamos una platicada muy a gusto. Saludos, saludos. Gracias por vernos. Y hoy cumpleaños, la señora Salustia, a ver si lo pronuncio bien. Señora Salustia Pérez Olvera, que nos ve en Altamira de parte de sus nietos. Besos, señora. Muchísimas bendiciones. Felicidades a todos los franciscos y franciscas en su día. Mira, penitas quedó. El día de hoy, el cordonazo de San Francisco. Siempre llueve. No es como el cumpleaños de Chino, no, no. Este sí llueve porque llueve. Este es mi salto. Ah, Paquito Alemán. No, pero se burló de mí, de mis redes. Para ti no, para todos los pacos, menos para nuestro Paco Alemán. Continuamos con más aquí en las noticias. No se vayan. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, veamos termómetro mínimo y máximo de nuestro país. Allá en la franja fronteriza, allá sí tuvieron más cerquita el frente frío número dos. La mínima a gusto de 24 grados y la máxima de los 31 a 33. Zona casi central, Ciudad Victoria, de los 22 a los 31. Zona sur Tampico, Madero, Altamira y Mante, de los 22 a los 23. Y también la máxima será solo de los 30 a 31 con precipitaciones intermitentes durante el día. Las importantes van a ser en la noche madrugada. Acuérdese, todavía el día de mañana, probabilidad de lluvias en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana. Y para el miércoles de aquí nada ha pasado. Un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado. Y el jueves, ni se diga, con mayor razón, un señor solazo. Pero vea cómo va descendiendo la mínima 23, 22, 21 y la máxima de los 31 a 30. Vamos a tener condiciones bastante, bastante agradables. Que no se le pase el dato de cómo va a estar el tiempo en este inicio de semana. Aún hay más detalles, no se vaya. Estamos aquí en las noticias.